Salvador no demostró su inocencia y le dieron una prisión preventiva. Los policías que estaban a cargo de él lo humillaron e hicieron llorar, pues le recordaron lo que le hacen en prisión a los violadores de niñas. Él fue a su celda completamente destruido, pues ya se dio cuenta que todo lo que hizo con Frida fue incorrecto. Y mañana veremos que Marcela sueña con Frida en el momento donde ella grita al ser disparada y caer a un barranco. Se levanta completamente asustada y piensa en las palabras de Salvador acerca de que es inocente. Decide ir a ver a Martín para contarle que piensa que Salvador podría ser inocente, pues le dijo que él no mató a Frida y no sabe por qué, pero le cree. Martín trata de consolarla y la abraza. Ella le pide que le deje ver a Salvador y cuando está frente a él, Salvador le dice, Marcela, tienes que escucharme. Ella llora y le dice que por eso está allí, para que él le cuente todo. Pero cuando él le dice la verdad de la relación que tuvo con Frida, Marcela se altera y le golpea diciendo, te juro que lo vas a pagar con sangre. Mientras tanto, Abelardo planea la muerte de Salvador, pues dice que Salvador es un asesino y tiene que morir. Y tú dinos, ¿crees que Salvador sea violado en prisión? ¿Abelardo será capaz de matarlo? Dejanos tu comentario y suscríbete al canal.